El próximo miércoles la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general de los socialistas andaluces Susana Díaz arropará a la candidata a la Alcaldía de Córdoba, Isabel Ambrosio, en su presentación oficial en un acto que está previsto que tenga lugar en el parador de la Ruzafa. Es posible que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía apruebe el cese de Ambrosio este martes, algo que según la afectada asegura que habría que tomarlo desde la normalidad más absoluta. Isabel Ambrosio ha anunciado esta mañana que desde el momento en el que decidió aspirar a la Alcaldía de Córdoba mostró su deseo de ser relevada en el puesto que ocupa en la actualidad como delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, por sensatez, pero también porque este nuevo reto le va a ocupar todo el tiempo. Eso yo también pedí, pues poder cerrar esos asuntos, esas gestiones y no dejar nada al arbitrio. Y luego por una cuestión también de sensatez. En la etapa que yo he iniciado hace algún tiempo necesito dedicarles todas las horas del día, todas las energías y todo el esfuerzo. Así que desde la normalidad, pero creo que por coherencia, por responsabilidad y por sensatez, que son las tres cualidades que yo creo que he venido persiguiendo a lo largo de toda mi trayectoria en la actividad pública, creo que si se cumple, pues hay que verlo desde esa normalidad. Una vez sea presentada Isabel Ambrosio como candidata oficial del Partido Socialista a la Alcaldía de Córdoba, le queda un arduo trabajo por hacer. Según ella misma ha afirmado este lunes, se centrará en elaborar la candidatura y el programa electoral sin dejar de lado el contacto con la ciudadanía para pulsar la realidad y sus necesidades. La delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, ha presentado un balance de actuación de la Fundación Andalucía Emprende en 2014. El trabajo de los técnicos que conforman Andalucía Emprende ha posibilitado durante el pasado año la creación de 1.427 empresas y 109 planes de desarrollo que han generado un total de 2.778 puestos de trabajo nuevos en la provincia. La inversión en la provincia ha sido de 20 millones de euros que repercute directamente en los territorios. En 2014 la creación de empresas aumentó un 7% y la participación en acciones de formación empresarial básica se ha duplicado. Las iniciativas empresariales desarrolladas han contado con la participación de 2.003 promotores, 793 mujeres y 1.210 hombres y mayoritariamente se sitúan entre los 25 y los 40 años. Ambrosio ha explicado que la actividad desarrollada en este año por Andalucía Emprende muestra el espíritu empresarial y emprendedor que existe en la provincia de Córdoba. La actividad desarrollada a lo largo de este año por la REA Andalucía Emprende muestra a las claras ese espíritu empresarial y emprendedor que tiene la provincia de Córdoba, en la que en muchísimos sectores nuestra economía está siendo consciente que además el autoempleo es una salida laboral importante y con futuro de cara a la salida de esta crisis que tanto nos preocupa a todos. Andalucía Emprende es una fundación de la Junta de Andalucía que tiene como principal misión fomentar la cultura emprendedora y la actividad económica mediante la prestación de servicios de apoyo a emprendedores y empresas que impulsen la creación y el desarrollo empresarial y generen empleo. Córdoba cuenta con 25 centros de apoyo al desarrollo empresarial, desde donde un cualificado equipo de hombres y mujeres presta servicios de apoyo a la creación y consolidación de empresas y empleo. El secretario general del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, denuncia que la Junta continúa sin atender el principal problema de nuestra tierra, que es el desempleo. Molina reprocha al Gobierno de la Junta la paralización que sufren los programas de formación en alternancia, es decir, escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo desde el año 2011. También lamenta la pésima gestión del Ejecutivo Autonómico en políticas activas de empleo, en donde no ha existido unidad de criterio en cada una de las provincias, sino que cada delegación territorial ha gestionado esta materia según su criterio, generando agravios comparativos entre unas provincias y otras. En opinión del secretario general del Partido Popular de Córdoba, lo más grave de todo esto es que Andalucía es la comunidad autónoma con más paro de España, que tiene las competencias en políticas activas de empleo paralizadas en los años más duros de la crisis, y que sigue con los continuos impagos e incumplimientos en materia de empleo. Seguimos en Andalucía 10 puntos por encima de la media nacional en cifras de parado. Eso no puede ser una maldición divina, eso no puede ser el ADN de Andalucía, eso es fruto de políticas erróneas, eso es fruto de promesas incumplidas y de planes que no funcionan, y que el Gobierno andaluz, el Gobierno que lleva 30 años al frente de nuestra tierra, debe replantearse cómo está llevando a cabo las políticas de empleo, porque vemos cómo el resto de España está saliendo de la crisis, está creando empleo, vemos cómo Andalucía siempre tenemos que ser los campeones en paro y creo que merecemos otra cosa. Adolfo Molina lamenta que mientras que el número de parados descendió un 2,32% en Andalucía, en el año 2014 en el conjunto de España la reducción del paro registrado llegó al 5,39%, por lo que nuestra comunidad autónoma necesita reducir el paro al doble de ritmo para salvar la diferencia que nos separa del conjunto del país. Lo que critican los populares es que teniendo la mayor tasa de paro de España, Andalucía no solo no reduce el desempleo a un ritmo mayor que otras comunidades para poco a poco converger en porcentajes similares, sino que su cifra de paro baja más lentamente que otras regiones. El portavoz del Gobierno de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, destaca que en 2015 la institución haya aprobado unas cuentas que contemplan reducciones de los principales impuestos que pagan los cordobeses por la prestación de los servicios de agua y recogida y tratamiento de basura. En 2014 ha habido creación neta de empleo en España y el Gobierno provincial pretende que esta incipiente recuperación llegue a las economías domésticas. Por ello se ha marcado como reto en 2015 generar empleo y atender las políticas sociales incrementando el gasto social. De momento se incrementa el presupuesto en obra pública, que asciende a 47 millones de euros, 60 euros por habitante de la provincia. Dinero que servirá no solo para arreglar y mantener las vías de comunicación que son de titularidad provincial, sino también para construir nuevas infraestructuras que demanden los municipios. Nos planteamos en aquel momento el reequilibrio de las cuentas. Creo que se ha conseguido. Están saneadas las empresas públicas fundamentalmente que tenían una situación muy mala. Apostamos por la austeridad económica y la racionalización económica, eliminando todo aquello que pudiera suponer gastos superfluos. Hemos avanzado en una administración más ágil y hemos impulsado de una forma importante el desarrollo económico y la competitividad de la sociedad cordobesa. Lorite ha explicado que la Diputación de Córdoba se convierte en la institución provincial andaluza más inversora con este presupuesto. El área que él dirige, el de infraestructura, se ha marcado como reto renovar la red viaria provincial formada por 2.600 kilómetros. La Diputación va a seguir apostando por dividir a la provincia en cinco áreas para racionalizar los recursos. Estas cinco zonas van a estar dotadas de aproximadamente unos 7 millones de euros. Las dividiremos de manera proporcionada a los kilómetros que cada una de esas zonas se está dividiendo, ya digo, en los últimos dos años la provincia de Córdoba. Y de esta manera, por lo menos por la experiencia que vamos acumulando en estos años de gestión y sobre todo en los dos últimos años donde venimos trabajando con este criterio, vuelvo a insistir, de racionalización con cinco zonas en la provincia de Córdoba, lo que sí estamos convencidos es que es dinero más que suficiente para llegar de manera rápida y ágil a toda la problemática que se pueda ir planteando, amén de los proyectos que tenemos en redacción algunos. En cuanto al área de agricultura, el presupuesto se incrementa en torno a un 13% hasta superar los 3,3 millones de euros. Una de las actuaciones que se acometerán en este 2015 es la de arreglar y mantener los caminos rurales. Decir, como comentaba el compañero José Antonio, cuando llegamos no existía esta partida ni se le esperaba. Nosotros entendemos que nuestra obligación es dejar consignado esta necesidad que es imperiosa y que no se entiende que funcione con normalidad una campaña agrícola así, no se vuelcan estos recursos anualmente a nuestra red de caminos provinciales. El presupuesto destinado al área de medio ambiente se incrementa también en un 4%. Córdoba y Eibar empataron a uno en un partido en el que los blanquiverdes, que se adelantaron con un tempranero gol antes del minuto de juego, vieron cómo el equipo armero llegó a la igualada cuando ambos jugaban ya con 10 en la segunda parte. A los 10 segundos Florín abrió el marcador aprovechando un despiste de Kiza por el centro de la zaga de Eibar. El rumano estuvo rápido para adelantarse al central armero y llevarse el balón con el pecho, adentrarse en el área y batir por bajo a Irureta, en el que supone el tanto más rápido de esta temporada. Jukic se mostró un tanto decepcionado por el resultado. Podríamos ser más prácticos, pero bueno, que la gente se ha relajado un poco en el sentido de que quería agradar al público. Pero bueno, pienso que hemos competido bien, que hemos hecho un buen partido y que hay que seguir en esta línea, ser más productivo, más contundente ahí arriba, terminar las acciones, pero estamos, pienso que el equipo ha hecho buena victoria en Vallecas con este punto. Los primeros minutos tras la reanudación estuvieron marcados por las tarjetas que acabaron dejando a los dos equipos con 10 jugadores. Primero se fue a la calle Campabadal por doble amarilla y tres minutos después el expulsado fue Pio Bacari con una roja directa. El Eibar empató con un gran cabezazo de Arrua Barrena que acababa de ingresar al terreno de juego. Ahora al Córdoba le espera el Real Madrid. Nosotros no vamos a regalar nada a nadie, el equipo está con confianza, nosotros estamos en un buen momento y vamos a trabajar para ello. Nosotros sabemos que nos enfrentamos al líder de la Liga Española, pero nos vamos con confianza de que nosotros podemos competir con todos. El partido contra el Madrid comienza a jugarse ya en las taquillas del Arcángel a partir de las 9 de la mañana de este lunes con la salida a la venta de 1.110 localidades libres. Los futbolistas tendrán un paréntesis especial, dos días de descanso. El grupo blanquiverde iniciará la preparación del duelo ante el Real Madrid con la certeza de una baja. Edu Campabadal expulsado por doble amarilla ante el Eibar cumplirá ciclo y dejará un hueco en el lateral derecho. Será complicado poder contar con Íñigo López o Luso Delgado que están lesionados, mientras que tampoco podrá estar disponible Eken. El lleno y el cartel de no hay billetes está garantizado frente al Real Madrid. Dejamos un día en el que han predominado cielos con intervalos nubosos y temperaturas en descenso. La máxima ha sido de 13 grados y la mínima de 1 grado. Para mañana, el Instituto Nacional de Meteorología anuncia cielos nubosos y posibilidad de precipitaciones, temperaturas en descenso, la máxima será de 6 grados y la mínima de 1 grado bajo cero.